Joe Biden, Fumio Kisida y Jun Suk-yol se reunieron durante la cumbre del G7 en Hiroshima y analizaron los peligros que plantea la carrera armamentística norcoreana a los máximos responsables de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Joe Biden, Fumio Kisida y Jun Suk-yol se han reunido este domingo en Japón y han acordado este domingo elevar la cooperación trilateral, a un nuevo nivel, para reforzar. Así la disuasión frente a Corea del Norte, han pactado desarrollar la cooperación trilateral hasta alcanzar un nuevo nivel, ha explicado un portavoz de la presidencia surcoreana, Lee Dogun, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonap, Lee ha destacado que la relación se basa en una cooperación estratégica para reforzar la disuasión frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte y en el refuerzo de un orden. Internacional libre y abierto basado en las normas internacionales, este domingo han pactado profundizar la cooperación en varios ámbitos como la detección de misiles, la estrategia para el Indo-Pacífico, seguridad económica y compromiso con los países insulares del Pacífico, ha resaltado Lee, los tres dirigentes ya se reunieron en noviembre en Camboya y entonces acordaron compartir la información de alerta de detección. De misiles en tiempo real ante el desarrollo del programa nuclear y balístico norcoreano, Yung, Kisida y Biden se han reunido aprovechando su visita a Hiroshima, donde se celebra este fin de semana la cumbre del G-7, y el refuerzo de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Japón tras las visitas de Kisida a Seúl en marzo y mayo, acercamiento entre Seúl y Tokio, este acercamiento entre Seúl y Tokio ha facilitado además La que es la primera visita conjunta de Kisida y Yung al monumento a las víctimas coreanas del bombardeo nuclear de Hiroshima de 1945. Yung, Kisida y sus esposas han visitado este lugar tan simbólico en un «acto importante» para la relación bilateral en palabras de Kisida. Es un verdadero indicador de los avances en la relación entre Japón y Corea del Sur, ha resaltado Kisida. Gracias. Gracias.